Hasta Jesús pudo no cargar su cruz, pero él decidió cargarla. Es lo mismo que pasa en las relaciones. Cada quien decide cargar su cruz. Cada quien elige seguir amaneciendo con la misma pareja. Porque una pareja con quien yo amanecí hoy es porque yo decidí amanecer con ella hoy. Bueno, hoy amanecí solo, pero bueno, sabemos a lo que nos referimos. Entonces dices, es que ya no lo aguanto. Pero tú sigues decidiendo amanecer con él o con ella. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Nadie más que tú.